Hola, ahora quiero compartirles, hoy que empieza la cuaresma, que es miércoles de ceniza, yo quiero compartir con ustedes unos camarones a la diabla que quedan muy buenos y también una sopa de arroz. La sopa de arroz es blanca, lleva zanahoria nada más para esto. Yo aquí tengo, es una taza de arroz que ya está lavado, tengo media tacita de leche, una zanahoria media picada, lleva dos cucharaditas de consomé en polvo, un diente de ajo y un cachito de cebolla y una parte de mantequilla. Para los camarones es medio kilo de camarón, se fijan está muy bonito, está grandote el camarón. Yo lo voy a cocinar ahora así con todo el casco. Lleva salsa del diablito, salsa inglesa, dos dientes de ajo, un puñito, lo que agarren así con la mano de chiles, una barrita de mantequilla, que la mantequilla va a ser para agitar los camarones. También aquí tengo la vainilla y la katsu y sal, es al gusto de cada quien. Chiles es lo que agarren así. Miren, los chiles para los camarones los voy a poner de una vez a que se vayan cociendo porque tienen que estar hervidos. Y para los de la sopa de arroz, yo ya puse aquí la mantequilla aquí en esta castuela que se vaya diluyendo y aquí junto voy a poner el cachito de cebolla y el ajo así como está. Pues como ven, miren, ya está la mantequilla, ya está diluida. Le voy a poner lo que es el arroz. Esta sopa se tiene que estar moviendo constantemente porque el arroz no se tiene que dorar, tiene que quedar blanco. Así se tiene que dejar dos minutos para poderle agregar los demás ingredientes. Pues como ven, ya pasaron los dos minutos y ya le voy a agregar ahorita lo que es la leche. Para eso, como les digo, se sazona con el ajo y la cebolla, pues queda aquí. Le voy a poner lo que es la leche ahorita. El sazonador de caldo de pollo. Son dos cucharaditas de caldo de caldo de pollo de sazonador. Se le ponen lo que es la zanahoria picada y tres tazas de agua calientita. Yo la tengo aquí tibia. Aquí van dos. Y con eso son tres. Se le agrega un poquitito de sal, nada más así para que le haga un poquito más de sabor. Se deja así por 20 minutos. Luego se retira del fuego, se tapa. Se tapa 10 minutos más, pero ya con el fuego apagado y ya queda lista. Pues miren, el arroz ya está empezando a hervir. Se deja así 20 minutitos. Ya cuando usted en los 20 minutos ya se retira, pero se tapa para que se acabe de cocer pero que quede ese quesito. Ahorita por lo pronto los camarones, yo ya tengo ahí agua caliente. Ya le apagué. Voy a ponerlos para que se le quite el sabor a camarón, que salgan los camarones, que cambien de color de este que tiene a que salgan un color anaranjadito. Es nada más que cambie el color así para este, para que no sepan tanto así muy fuerte a camarón. Si se fijan, ya está cambiando de color y es lo que quiero así, nada más este, que cambie un poquito para que agarren este colorcito ya para seguir este, haciendo los camarones como les digo a la diablo, para que vean cómo los preparo yo. Miren, ya los voy a sacar. Aquí los voy a dejar ya mientras voy a preparar lo que es la sal. Pues miren, ya voy a poner lo que es la mantequilla. Es una barrita y media de mantequilla. Pues como ven, ya se diluyó lo que es la mantequilla. Ya voy a poner los camarones. Para esto yo les dije que eran dos dientes de ajo. Un diente de ajo va picado así, yo lo piqué luego. Y el otro dientito de ajo se licuaba con el chile. El ajo es para que se sazone el camarón ahorita que se está guisando con lo que es la mantequilla. Voy a licuar lo que es la salsa. Ya los chiles están remojados y los voy a poner aquí en la licuadora. Para eso voy a ponerle la taza de... una taza de salsa castro. Una y media cucharadita de salsa del diablito. Media cucharadita de vainilla. El diente de ajo. Y una cucharada de salsa inglesa. Esa cuchara es sopera. En lo que es la sopa de arroz ya está hirviendo, la voy a apagar. Como les dije eran 20 minutos, ya nada más se tapa, que pasen 10 minutitos y ya se puede servir. Ahorita los camarones, ya tengo la salsa aquí. Hay licuadoras, no sé si ustedes tengan licuadoras, así que la licúa muy bien. Si se licúa muy bien, no necesitan colarlo. Yo aquí lo voy a colar. Y así me quedó un poquito así de... su rapita. Es lo que no quiero que tenga. Aquí, en esto ya no se le pone sal. Porque la salsa inglesa es saladita. Si ustedes quieren ponerle más y creen que les hace falta, pueden agregarle un poquito más a su gusto. Y esto sería todo así para esos camarones saladeabla que tienen. A mí me gusta mucho el sabor. Porque tiene varias cositas, así que... El sazón que les da, pues, así que los deja muy buenos. Ahorita pues los vamos a dejar así que ir un poquitito y ya lo vamos a apagar. Pues miren, así es lo que me lo estaba adornando. Ahora voy a poner los camarones. El sabor de estos camarones saladeabla está muy rico. Nomás, como les digo, lo picocito ustedes lo pueden tantear. Yo más o menos, yo les dije que lo de un puñito, así con la mano. Pero si no les gusta mucho, mucho lo picante, pueden ponerle lo que es la mitad de lo que... Miran lo que yo le puse. Pues miren, yo quería compartirles con a ustedes estos camarones. Que como les digo, que a mí sí me encantan. Seguido los hago porque el sabor es muy rico. Estos camarones se pueden acompañar como sea con unas tostaditas o unas galletas de las saladitas. Y si a ustedes les gusta una cervecita helada, también combina muy bien. O sea, con un agua fresca, un refresco, lo que sea. Pero yo sí me gustaría que un día le calaran a hacerlos. Porque no todas las personas nos salen en algunas ocasiones los camarones hacia la diabla. El sazón de estos camarones es muy bueno, como les digo, por los ingredientes que lleva. Si a ustedes les gusta, suscríbanse, comenten, compartan. Déjenme un like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!